Buenas tardes, Randy, para ti y bueno y para toda la teleaudiencia. Primero les voy a hacer una breve reseña de cómo se ha comportado la enfermedad en la provincia, donde el 11 de marzo se reportaron los tres primeros casos en Cuba y en nuestra provincia, por el municipio de Trinidad, donde a tres turistas italianos hospedados en un hostal se les confirmó la enfermedad y, por supuesto, inmediatamente se activaron los protocolos de actuación que fueron concebidos desde la etapa pre-COVID y que se emplearon hasta esta segunda fase se está aplicando. Hasta la fecha, la provincia ha tenido 141 eventos. Se han estudiado 3.055 personas y de ellas han resultado confirmados 68 personas, que es el 2,3% del total estudiado. De estos 68 casos, 4 han sido extranjeros y 64 cubanos. Y el 43 personas han sido sintomáticos, quiere decir que el 63,2% no ha tenido síntomas. Y en el territorio no se han desarrollado eventos en centros laborales. Fueron habilitadas para la vigilancia epidemiológica 19 centros de aislamiento con 2.149 ingresados. De ellos, 437 sospechosos, 1.396 contactos y 248 viajeros que actualmente mantenemos 5 centros de contacto con 15 ingresados que son viajeros que también arribaron al país. Y que en los momentos de la segunda fase mantenemos todos los viajeros que arriben al país van a seguir en cuarentena por 10 días. Desde el 9 de mayo no se confirma ningún caso de COVID en el territorio. Es decir, que hace 57 días que no tenemos ningún tipo de confirmado. Para ello, hemos mantenido una vigilancia activa en la atención primaria y de salud pesquisando el 30% de la población. Así como a los centros y sectores vulnerables como los hogares de ancianos, los hogares maternos, los sistemas de atención a las familias que son los ancianitos o también que van a consumir al lugar y que hoy se les está llevando la comida a sus viviendas. Además, tenemos 11 puntos de contención terrestre en las fronteras del territorio. Es digno de destacar la disciplina y colaboración del pueblo espirituano en el cumplimiento de estas medidas sanitarias. El 18 de junio, bueno, la provincia pasó a la primera fase en la etapa de recuperación post-COVID en la que se implementaron las medidas correspondientes sin ninguna incidencia. El pasado viernes, 3 de julio, fue aprobado el paso a la segunda fase del territorio y para ello el Consejo de Defensa Provincial puntualizó cada medida con los organismos implicados. De forma general, se han mantenido el 100% de las medidas sanitarias para esta fase que comprende el distanciamiento físico, el uso del nasobuco donde existe concentración de personas, en los centros de trabajo con desinfección de las manos, la superficie y los pasos podálicos, así como la prohibición de entrada de los trabajadores con síntomas respiratorios a su centro laboral. Esto ha sido medidas muy importantes que se han aplicado en el territorio. Los servicios hospitalarios y estomatológicos se encuentran hoy en un 75% de capacidad y usted pudo ver cómo en el pediátrico los casos de urgencia se le dio seguimiento antes de la primera y segunda etapa. Ya hoy están en el 75% de su capacidad, así como todo lo que tiene que ver con las medidas de bioseguridad. Quiere decir que esto no lo hemos descuidado. La ocupación general en las instalaciones hoteleras hoy se encuentra el 44%. Hoy cubanacán está el 46%, el azul el 40%, el gaviota el 21% y ya se han vendido más de 1.402 habitaciones, beneficiándose los clientes nacionales con este servicio que están brindando los hoteles de nuestra provincia. En el caso del campismo hoy tenemos un 91% de ocupación y se han vendido 729 cabañas, beneficiándose 3.228 campistas. En estos centros también se garantiza la asistencia médica y una vigilancia clínica epidemiológica tanto para los clientes como para los trabajadores de dichos lugares. Se restableció la transportación de pasajeros al 91,3%, permitiendo transportar 263.029 personas en las diferentes modalidades. Esto es con el 100% cubiertos los asientos y el 75% los que van de pie. Y el interprovincial, es bueno resaltar que el transporte urbano se restableció al 100%. Y el servicio interprovincial se reanudó para las provincias de Villa Clara, Hacia Cienfuegos, Camagüey y Santiago de Cuba. Y hoy no tenemos todavía restablecidos los servicios hacia La Habana y hacia Matanza porque se encuentra en la primera fase de la epidemia. Y ya se han vendido 968 pasajes y de ellos por vía online 312 pasajes. Se activaron los 60 puntos de embarque de pasajeros en sus horarios habituales y se restableció el apoyo de los medios de transporte estatal en las paradas y puntos de embarque, cumpliendo con el uso del nasobuco. Se reiniciaron los servicios de cobro de multa de las oficodas, el cobro de los servicios eléctricos, telefónicos y de gas, así como se incrementó los servicios bancarios y jurídicos. La tendencia de los trabajadores acogidos al trabajo a distancia es a mantenerse. Hoy solamente el 5% ha cambiado la modalidad. El trabajo por cuenta propia de los 14.497 contribuyentes suspendidos se ha incorporado el 65%. Y ya se restableció el pago de la cuota tributaria mensual del trabajo por cuenta propia. Y se bonificará con un 5% a las personas que realicen los pagos dentro de los 60 días iniciadas esta segunda fase. Además, hoy estamos en revisión de las cuotas tributarias, teniendo en cuenta que los niveles de actividad son más bajos. Por ejemplo, en Trinidad tenemos un grupo de hostales que cobran en divisas y hoy van a brindar servicio al turismo nacional. Por lo tanto, estas cuotas mínimas se están revisando, que son facultades de los consejos de administración municipales para modificar las mismas. Se mantiene una atención diferenciada a los núcleos familiares. Ahí tenemos, como dije ahorita, a los más de 2.000 ancianos que están acogidos en el sistema de atención a la familia. Y se garantiza la venta de cloro en 27 puntos de venta y también por los termos móviles que tenemos de venta a las comunidades. La canasta básica se ha distribuido sin dificultad, al igual que los módulos de aseo sin subsidio. Se mantiene la venta regulada de los productos de alta demanda en las tiendas recatadoras de divisas. Se prestan servicios al 50% de su capacidad en los 73 restaurantes, 135 cafeterías y 105 unidades de la gastronomía, con un promedio diario de venta de 9.800 raciones de comida para llevar y servicio a domicilio, más 58.000 raciones de alimentos ligeros. Las 33 unidades del sistema de alojamiento brindan servicio al 60% de su capacidad. Se continúa trabajando en los aseguramientos para el reinicio del curso escolar en el mes de septiembre. Se mantiene brindando servicios los 33 círculos infantiles con un promedio de asistencia del 38%. Se abrieron nuevamente los gimnasios, las pistas de atletismo y las áreas al aire libre, así como los museos, bibliotecas, galerías, librerías, casas de cultura, los teatros, los cines y los puntos de venta de bienes culturales. Se elaboró un programa de verano de acuerdo a la capacidad de las instalaciones, manteniendo el distanciamiento entre las personas. Abrieron las piscinas públicas al 60% de ocupación con un tiempo límite permanente de 4 horas y un protocolo de higiene. El acceso a las playas continuará controlado con un protocolo de salud y se crearon todas las condiciones necesarias para atender a las personas que acuden a las mismas. Y esto fundamentalmente en Trinidad, Santispíritu de Hawaii, que es donde tenemos las playas de nuestro territorio. Brinda en servicio el 80% de su capacidad los parques de diversiones, el ocio club, el zoológico y el jardín botánico. Las medidas adoptadas Randi garantizan con gradualidad en el avance hacia la normalidad, sin apresurarnos de manera tal que ante cualquier situación que se presente se pueda accionar a tiempo. Estas son las medidas que se han implementado en la provincia en función de la segunda fase de la post-cobriga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!